La reparación del daño en crímenes violentos es complicada ya que los sobrevivientes tienen temor y es difícil cuantificar un valor para compensar a quienes han sufrido esta experiencia, señaló Luis Octavio de Oliveira Rocha, magistrado del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, en Brasil. Oliveira Rocha dictó una conferencia magistral en el marco del Encuentro Internacional de los Desafíos de las Ciencias Forenses, la Criminología y la Seguridad Ciudadana, organizada por el CUC, el CUTONALA y el Sistema de Universidad Virtual, en la que abordó la dificultad de la reparación del daño en crímenes violentos. Es aún más difícil convencer a una víctima que demanda en contra del cazador, del criminal. Entonces, lo que es adecuado en estas situaciones es que exista un fondo de reparación formado con un presupuesto de dinero oficial, pero también, como está en la ley mexicana, de ofertas de donaciones de diversas categorías de entidades privadas, ONGs. Entonces, ¿para qué? El método, la manera de hacerse posible la reparación sea la más confortable, la más alejada de la cuestión del crimen, de la cuestión que dio origen al derecho de reparación. Entonces, me parece que esta cuestión está muy bien cubierta en la ley general porque se prevé allí. Dijo que en México están más adelantados que otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil ni siquiera hay una ley de víctimas ni un sistema. Y por ello, la nación carioca debe aprender de la experiencia azteca. Añadió que las herramientas legales son adecuadas, pero dependerá de la sociedad y las autoridades y los convenios con organismos internacionales mejorar esta implementación. Con imágenes de Gibran Albín, para Señal Informativa, Julio Ríos.